¿La convergencia de varias patologías influye en la forma de abordar el programa de ejercicio terapéutico? En los últimos años los fisioterapeutas nos hemos ocupado del ejercicio terapéutico frente al dolor de hombro, la obesidad y en cáncer de forma aislada. Pero la realidad es que en un mismo paciente pueden convivir todos estos problemas de salud. Un grupo de investigación liderado por el fisioterapeuta FC Sweeney de la Universidad Southern California en Los Ángeles ha publicado este mismo mes su trabajo en Physical Therapy, la revista más prestigiosa de Estados Unidos en el campo de la fisioterapia. Sweeney y su grupo realizaron un estudio aleatorizado con Grupo Control donde se aplicó un programa de ejercicio terapéutico concurrente con componentes para la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y de la fuerza. De duración 16 semanas. Sobre 50 mujeres que habían padecido cáncer de mama y que padecían al mismo tiempo obesidad y dolor de hombro tras la cirugía y radioterapia recibida. Se comparó con otro grupo de 50 mujeres de las mismas características que recibieron los cuidados habituales. El grupo de Sweeney intenta paliar uno de los problemas más frecuentes en las publicaciones científicas sobre ejercicio terapéutico y cáncer. La falta de parámetros claros y reproducibles por los fisioterapeutas clínicos en sus centros de trabajo. Y en segundo lugar, focalizarse en un subgrupo de pacientes, concretamente mujeres que acaban de finalizar el tratamiento, menos de 6 meses, que son inactivas, es decir, realizan menos de 60 minutos a la semana de ejercicio terapéutico y que son obesas, es decir, tienen un índice de masa corporal superior a 25 kg por metro cuadrado, un porcentaje de grasa superior a 30% y una circunferencia de cintura superior a 88 cm. Este subgrupo está en mayor riesgo de no adherirse a este tipo de programas y de sufrir más discapacidad en su brazo tras el tratamiento oncológico, debido a la influencia negativa de su composición corporal sobre la función del miembro superior. ¿Qué pruebas se realizaron para evaluar el nivel de fitness cardiovascular y de fuerza de los pacientes y así poder individualizar la intensidad del programa de ejercicio terapéutico? Para calcular el nivel de fitness cardiorespiratorio se realizó un calentamiento que consistió en andar por una cinta sin fin a una velocidad incremental, que fue desde los 3,2, 4,8, 6,4 hasta los 7,2 km por hora y que debían colocar la frecuencia cardíaca de la paciente entre el 50 y el 70% de su máximo predicho. Posteriormente se realizó a las mismas velocidades pero con una pendiente del 5% el test, monitorizándose los 30 segundos finales del mismo para poder calcular el consumo máximo de oxígeno siguiendo la fórmula propuesta por Evelyn y colaboradores en el año 1991. Para calcular el nivel de fuerza los pacientes utilizaron diversos ejercicios, presa de pecho, pull down dorsal, remo sentado, extensión de rodilla y flexión de rodilla. Utilizándose el método de la 10RM propuesto por Britsky en el año 1993. Se realizó un calentamiento con una intensidad de 5 a 8RM antes de intentar el test de la 10RM con un periodo de 2 minutos de descanso entre cada grupo muscular. ¿En qué consistió el programa? Se realizaron 3 sesiones semanales supervisadas con entrenamiento concurrente. Ejercicio aeróbico más fuerza en las sesiones 1 y 3 con una duración de 80 minutos. Mientras que en la sesión 2 se utilizó ejercicio aeróbico de 50 minutos de duración. Para mejorar la resistencia muscular se utilizó un modelo de circuito sin descanso formal entre series siguiendo una secuencia que incluía ejercicios de miembro superior e inferior realizados de forma alternativa. Y para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria los pacientes eligieron entre cinta sin fin, remo o bicicleta estática. ¿Cuáles fueron los resultados? Los pacientes mejoraron de forma significativa la funcionalidad del miembro superior. De forma específica se mejoró la movilidad del hombro y la fuerza isométrica del brazo y percibieron menos limitaciones para participar en actividades que demandaran su brazo. Este trabajo tan actual va en una línea ya definida de integrar el ejercicio terapéutico en el cuidado del paciente oncológico, demostrando que es necesario y seguro especialmente en los subgrupos más expuestos, las mujeres inactivas y obesas. Este estudio focaliza en dos de los retos de la fisioterapia actual. 1. Programas de ejercicio terapéutico avalados científicamente, validados y fácilmente reproducibles. Y 2. Dirigidos a pacientes reales que conviven con varias patologías. Enhorabuena a los compañeros de la SAZO en California.